El Instituto Nacional de Vía Sin Vía se le apostará a dos nuevos puentes en el departamento de Caldas para mejorar la competitividad. A la par con los 1.690 millones de pesos que invirtió para mejorar los puentes Aquilino Villegas en el sector de Arauca y el de Bocas, ubicado entre los municipios de Aguadas, Caldas y La Pinta de Antioquia, el instituto aportará 782 millones 282 mil pesos para los estudios y diseños fase 3, para la construcción de dos puentes nuevos en Pácora y Aguadas. El objetivo es aumentar la competitividad del sector agropecuario y fomentar el turismo agroindustrial y religioso de la región, dentro del plan maestro denominado Norte de Caldas, Territorio de Oportunidades. De acuerdo con el secretario de Infraestructura, Luis Alberto Giraldo, los proyectos partirían de las antiguas estaciones férreas, una desde La María en el municipio de Aguadas y la otra desde la estación Pácora. Los dos pasos tendrían conectividad con Pacífico 3 desde la parte alta de la cordillera, que hoy se convirtió en zona aguacatera. Se suma al potencial turístico de Salamina y Aguadas, patrimonios culturales de la nación. Los estudios se tendrían hacia finales de este año, de tal forma que en el 2019 se contraten las obras. Estos dos puentes tendrían un valor cercano a los 4 mil millones de pesos. El secretario confió en gestionar dichos recursos a través del Sistema General de Regalías. El secretario confió en gestionar dichos recursos a través del Sistema General de Regalías.